Los transportistas de Tecpan están en la mejor disposición de Coadyuvar con las autoridades estatales para lograr el reordenamiento del transporte en el Estado, señaló el dirigente del sitio de taxis de Lasta Bandera, Jacobo Santoyo González. El pasado miércoles 26 de septiembre, en el Congreso del Estado, el diputado del partido Morena, Servando de Jesús Salgado Guzmán, se reunió con transportistas de diversos municipios del Estado, quienes pidieron se suspenda la entrega de concesiones, en tanto no se realice un reordenamiento del transporte público en la entidad. Al respecto, el líder de taxistas en Tecpan comentó que esperan que este tipo de reuniones a nivel estatal sean tomados en cuenta todos los sectores del transporte en el Estado, pues desean puntualizar el problema en Tecpan, que es la saturación del transporte en las vialidades debido a que se entregan concesiones a diestra y siniestra expuso. Sí, mira, Cristian, nosotros estamos en la mejor disposición de ponernos de acuerdo con la Comisión de Transportes a través de los, de quien representa ya en el Congreso a los transportistas, por medio de los diputados, estamos en la mejor disposición de cooperar con ellos. Yo me informé por ahí, por los medios de comunicación, que se hizo una reunión de transportistas. Me hubiera gustado que nos hubieran llamado para emitir nuestra opinión sobre ello. Quiero decirte que el saturamiento que hay aquí en Tecpan y en otros poblados pues obedece justamente a que se reparten concesiones a diestra y siniestra. Nosotros quisiéramos que eso que se hizo en Chilpancingo, esa reunión, pues hiciera realidad, se reordenara el, el, el transporte público y después se viera para que los que vienen queriendo concesiones, pues se puedan beneficiar con ellas. Taxis, urbans, camionetas mixtas y de carga son los diversos sectores del transporte en este municipio, por lo que esperan también sean tomados en cuenta desde el Congreso del Estado. A pregunta expresa sobre las constantes peleas entre los choferes por el pasaje situación que ha sido denunciada por los usuarios del transporte en diversas rutas, como la de Tenexpa y Atoyac, Jacobo Santoyo reprobó estas situaciones y pidió a la ciudadanía que alce la voz y haga respetar su denuncia. Yo creo que sí, Cris, porque nosotros aquí representamos, somos muchos los que representamos al transporte en diferentes modalidades, perdón, taxis, urbans, camionetas mixtas, de carga, volteo, etcétera. Y todos esos sectores pues están bastante, hay muchos ya y no, no podemos dejar que esto se sature más, ya no se puede ni transitar libremente, particulares y es difícil esto, Cris. Entonces, sí debieron habernos tomado en cuenta o pudiéramos, pudiera ser que pudiéramos tomar una, pedir una reunión con el Congreso y con quien representa transporte y con los diputados. Así es, Cris, a través del Canal 6 pudimos apreciar un evento desafortunado ahí de las urbanas de Tenexpa, de los compañeros de Tenexpa. Y pues, como te digo, es desafortunado, hombre, hay formas de arreglarse. Aquí tenemos, afortunadamente, la Delegación de Transportes que puede ser un medio para arreglar ese tipo de asuntos, no a golpes. Reprobamos totalmente ese tipo de situaciones, Cris, lo reprobamos nosotros. Nosotros llamaríamos al consenso, a los acuerdos y no a la violencia. Lamentamos mucho y nosotros estamos en toda la disponibilidad de arreglarnos con ellos, de hacer un buen acuerdo para que esto no suceda. La ciudadanía merece respeto. De igual forma, cuando los choferes no respetan la tarifa oficial de nueve pesos y no regresan el peso de cambio, cuando se paga con una moneda de diez pesos, que es lo más común, por lo que se debe acudir al Consejo de Vigilancia para que los usuarios puedan realizar su queja correspondiente. Así es, Cris, qué bueno que me lo dices. Yo, a través de este medio, quiero hacer un llamado a todos mis compañeros los taxistas. El precio de colectivo, digo que no nos es permitido, pero aquí lo hacemos porque es una costumbre ya y las costumbres, digamos, que se hacen leyes. Pero yo quiero pedirle a mis compañeros taxistas que cobren lo que son nueve pesos lo que se le tiene que cobrar al pueblo. Y al pueblo quiero decirles que se quejen. Hay una oficina de transportes y nosotros tenemos una presidencia y una tesorería, un consejo de vigilancia donde se pueden quejar con nosotros. Y nosotros vemos, son nueve pesos, que quede claro. ¿Hay algún teléfono? ¿Dónde es? Tenemos el teléfono ahí de nuestro sitio, es el 425-0210. Pueden llamarnos ahí y por ahí preguntar quién preside, con quién tienen que dirigirse y con gusto les atendemos. Finalmente, el dirigente Jacobo Santoyo anunció que su representatividad como dirigente del sitio del Asta Bandera será relevada en corto tiempo y envió un mensaje a los usuarios de este sitio para expresar que seguirán trabajando con respeto a los ciudadanos a pesar de las anomalías en este sector. Así es, Cristi. Yo, por motivos de situación personal, voy a dejar la dirigencia del sitio de taxi a esta bandera. Por ahí estamos haciendo la transacción, pero quien nos va a presidir es una persona honorable y respetable y de todas maneras, desde donde estemos, pues vamos a estar respaldando ahí a la ciudadanía y a los compañeros taxistas también. ¿Qué mensaje de parte de tu sitio hacia la ciudadanía con estos cambios que están haciendo internamente para brindar el mejor servicio? Decirles que a la ciudadanía, al usuario, que tengan toda la confianza del mundo con los taxistas. Sabemos que hay muchas anomalías, pero estamos trabajando para arreglar este tipo de situaciones y que las personas que se van a quedar dirigiendo ahí, pues son personas honestas y que quieren también hacer las cosas bien y que vamos a estar a sus órdenes siempre. Con imágenes de Servando Mellín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra.